Se buscan pruebas de contratos irregulares relacionados con la Supercopa en Árabe Saudí, Ana. Unos contratos, Alejandra, que cerró Rubiales cuando era presidente y que también contaron con la intermediación de la empresa de Gerard Piqué. De momento se han efectuado siete arrestos y más de una decena de registros por todo el país, incluida la Casa de Rubiales en Granada y la sede de la Federación, donde lleva toda la mañana Nico Díaz. Nico, ¿qué más se sabe hasta ahora? Pues Ana, que siguen los registros aquí en la sede de la Federación Española de Fútbol por esas supuestas irregularidades en los contratos de la Federación por la Supercopa de Arabia. Hasta 11 lugares han sido registrados en España por la UCO, buscando más datos. Entre ellos, la Casa en Granada del expresidente Rubiales, que no está en España, está en la República Dominicana y todo apunta a que si hubiese estado aquí en España hubiese sido arrestado. Sí ha sido detenido su asesor jurídico en la Federación, Tomás González Cueto, como afirma la Agencia EFE. Y todo porque en septiembre de 2019 la Federación Española firmó un contrato con Arabia Saudí por valor de 240 millones de euros a cambio de trasladar la sede de la Supercopa al país del Golfo Pérsico. En ese contrato, la Federación, presidida entonces por Luis Rubiales y con Pedro Rocha como vicepresidente económico, acordaron un pago de 24 millones de euros a Cosmos en calidad de intermediaria. Rubí, se paga 8 al Madrid y 8 al Barça. A los otros se les paga 2 y 1 y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor les sacamos, decimos que el Madrid si no no va y les sacamos un palo más o dos palos más. En 2022, el juzgado número 4 de Majadahonda inicia el proceso en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción después de la querella de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Además, se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales y la UCO ha tenido que actuar después de las reiteradas negativas de la Federación para dar la documentación solicitada. La magistrada encargada del caso decretó el secreto de sumario para parte de la investigación en todo lo relativo a lo económico, en lo que se incluyen contratos y comisiones. Por el momento, se han producido 7 detenciones y 11 registros en ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, en una de las residencias de Luis Rubiales, que en este momento se encuentra fuera del país, en la República Dominicana.